Ministerio, fidelidad a tu palabra, a su llamado. Santo eres, Señor, te alabamos. Hoy todos juntos te bendecimos por nuestro hermano. Bendito seas, Señor. Gloria a ti que vives y reinas. Gloria a ti porque eres el Dios de la vida, Señor. Grande himno, Señor, aquí está tu hijo. Tómalo como tu instrumento, Señor. Ven, ven con tu poder infinito, Señor, haciendo clarecer esos dones, esos carismas, Señor, para que tú sigas pasando, obrando, sanando y liberando. Santo eres, Señor, porque esta es tu obra, Señor. Este es tu momento. Aquí está nuestro hermano, Señor, y hoy te bendecimos por su vida. Te alabamos por todo, Señor, lo que tú has hecho a lo largo de su vida, lo que en este minuto estás haciendo, Señor, y lo que tú harás porque eres el Santo, porque creemos en tu promesa, creemos en ti, Jesús, que eres el Dios de la vida, el Dios de la gloria. Santo y digno, tu Señor, Jesús, bendito seas, Señor. Te alabamos. Con que no Señor con tu Espíritu, con tu Espíritu, con tu Espíritu, con tu Espíritu, todo el mundo se repite en el cielo, con tu Espíritu, y déjanos sentir el fuego de tu amor, ahí en su corazón, Señor. Y déjanos sentir el fuego de tu amor, ahí en su corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor de los hombres. Jesús, el sacerdote de los sacerdotes, está aquí en medio de nosotros, revista a nuestro hermano sacerdote, y lo cubra con su sangre, para que su gloria se manifieste hoy, aquí, en este lugar. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el siglo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. ¡Gracias! 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 Buenos días, hermanos. Padre. Hola. Así pasa, ¿verdad? Amigo mío, lo tengo que interrumpir brevemente. Los hermanos regionales, y también nuestra hermana Johanna Parra, acérquense al escenario, por favor, por el costadito. Ya, Padre. Gracias. ¡Molito! ¿Cómo amanecieron los hermanos? ¡Bendecidos! Saluda al que te irá a su lado, dígale que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios te regale vida, que llene de su gracia en esta mañana, que conceda a su favor, que quite la cara de limón, y te dé alegría. ¡Mamá! 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 Una sonrisita, a ver una sonrisita, a ver una sonrisita, la muestra de los dientes de leche. ¡No, Padre! Una son de hueso allá, ya están viejos. Está bien. Bien, mis hermanos, hemos estado conversando en estos días, acerca de lo importante, que ha significado, de todo lo que ha significado, estos 50 años, de la renovación católica, carismática, en Chile. Nosotros hemos sido testigos, del poder de Dios, en esta renovación carismática, y por eso estamos aquí. Después de 50 años, seguimos, dando testimonio, de que Jesús, es el Señor de nuestras vidas. Amén. ¡Amén! Entonces ahora, yo quisiera compartir con ustedes, algo que nos ayude, a proyectarnos, a seguir adelante, en este caminar, como renovación, católica, carismática. Y quisiera simplemente, recordar un poco, cómo vamos, lo que hemos tenido conversando. El día de ayer, el hermano Ricardo, nos ayudó, con esa experiencia, de la renovación carismática, nos recordó un poco la historia, y nos puso, los retos, que tenemos, en esta renovación carismática, de Chile. En la tarde, yo trabajé con ustedes, un salvo, ¿cuál salvo fue? ¡736! ¡736! Y acuérdense ustedes, que decíamos, que el salvo, tenía dos partes. ¡Tres! ¡Tres! Lo que cambia, y lo que no cambia, ¿qué cambia? La historia, lo que no cambia es, el amor eterno, ¿de quién? De Dios, que es eterno, es fuerte con nosotros. Y hablé del caos, ¿a usted le gusta mucho el caos? Entonces, claro, hablé del caos, y le dije, que en medio del caos, ese es lo que Dios necesita, para que se pueda producir, la adoración, necesitamos del caos, necesitamos reconocer, que en todos nosotros, hay caos, el caos es humanidad, es lo que somos, somos caos, pero Dios, entra en la historia humana, ordenando el, el caos. Y hubiera, lo que no es muy bien, eso está muy bien, para que me digan, ¡ay, qué padre, ay, qué hijo! ¡No va a hacer! Entonces, en la noche, en la noche, bueno, ah, bueno, una cosa muy importante, que dijimos, es que el combustible, de la alabanza, es la historia, ¿se acuerdan ustedes, que lo dijimos, ¿no? El combustible, de la alabanza, es la historia. Entonces, por la noche, fue una, fue una experiencia, maravillosa, la que vivimos, y los hermanos, nos compartieron mucho, acerca de la sanación, interior, no, porque, porque, si bien, la historia, es el combustible, de la alabanza, necesitamos, que nuestra historia, esté reconciliada, con Dios, con nuestros hermanos, y con nosotros mismos, ¿cómo es la cosa? Necesitamos, que nuestra historia, esté, ¿qué? Reconciliada, ¿con quién? Con Dios, con nuestros hermanos, y sobre todo, ¿con quién? Con nosotros mismos. La sanación interior, es una, es una, cosa muy importante, en la vida, de todos los cristianos, miren, yo siento, que a veces, en la iglesia, por no vivir, la experiencia, de la sanación interior, hay muchos hermanos, que tienen, cargos muy importantes, sacerdotes, obispos, laicos, pero, en vez de, a veces, de ayudar, a veces, lo que hacemos, es dañarle, el camino a los demás, una vez, una de las teresas, contaba, en uno de sus sueños, y decía, que ella veía, un vaso lleno de agua, lleno de agua, y entonces, ella, dice que ese vaso, empezó, a dárselo, de tomar, a las personas, pero cuando, ese vaso de agua, se acabó, empezó, fue a dar, vidrio, y, ese vidrio, lo que hizo, fue, empezar a cortar, a dañar, a destruir, la vida, de los demás, cuando se nos acaba, el agua, de Dios, el agua, del Espíritu Santo, entonces, no damos a Dios, sino que damos, vidrio, damos heridas, damos lo difícil, lo duro, de nuestro corazón, lo que está dañado, lo que está contaminado, de nuestra vida, y ahí entra, la sanación interior, que es algo, muy importante, la sanación interior, como, como esa capacidad, que Dios nos da, de recuperar, la paz perdida, que es la sanación interior, recuperar, la paz, perdida, y cual, como así, padre, que recuperar, la paz perdida, recuperar, la paz perdida, significa, lo que tú vas a, a estar, perfecto, a ti ya no te duele, nada, ya cuando, te cantan, la tusa del ex, ya a ti no te duele, nada, no, no, lo que significa, es que tú, tienes la fortaleza, la sabiduría, de Dios, para afrontar, los problemas, en la Biblia, la paz, cuando yo digo, que recupero, la paz perdida, en la Biblia, la paz, no es la, no es el fin, del conflicto, en la Biblia, la paz, cuando Jesús dice, vengo a traerles, la paz, no es, yo vengo a traerles, el fin del conflicto, es más, el Señor lo dice, en el Evangelio de Lucas, es que yo lo que he venido, es a traer, guerra, entre padres, e hijos, entre hermanos, entre parientes, entre las nueras, la suegra, la que deja esa, ahí, yo lo que he venido, es a traer, guerra, en el corazón, entonces, entonces, de qué paz, nos está hablando, Jesús, Jesús, nos está diciendo, que la paz, bíblica, no es el fin, del conflicto, sino la sabiduría, para afrontar, los conflictos, la sabiduría, para decirle, a la persona, que me está ofendiendo, eso, que me está diciendo, no tiene poder, sobre mí, la paz, que recuperamos, es esa paz, que nos dice, yo, hoy, prefiero, no ser esponja, sino ser piedra, y uno tiene que saber, cuándo ser esponja, y cuándo ser, piedra, y uno es esponja, cuando, hay algo muy bueno, que te están dando, una predica, una palabra, hay algo muy bueno, que es para ti, entonces, tú eres qué, esponja, entonces, tú estás, absorbiendo, recibiendo, como mi pelo, bueno, mi pelo no absorbe, muchas cosas, absorbe, pero, la piedra, qué significa ser piedra, no, piedra es, el que no, el que rechaza, hay cosas que hay que rechazar, hay cosas que no, no necesito en mi vida, a veces hay gente, que te ofende, que te destruye moralmente, que te dice cosas, duras, difíciles a tu corazón, y tú tienes que ser una, una piedra, ¿cuál es la inteligencia? La inteligencia es saber descubrir, o discernir, en qué momento tengo que ser, piedra, y en qué momento tengo que ser, paz, eso nos pasa en los grupos de nación, a todos nosotros, la gente no sabe, que a veces una mirada, una mala mirada, es algo normal, es algo humano, no significa nada, pero, a veces, una mala mirada, como somos esponja, muchas veces, lo que hacemos, es que absorbemos, y entonces, nos morimos, porque alguien no nos saludó, o porque alguien nos ofendió, o porque el hermano, estaba tan angustiado, en un servicio, que te dijo, espere ahí, déjeme molestar, porque te dijo algo, porque te ofendió con algo, o en casa, a veces, cuando ese hijo, esa hija, que corregiste, que le dijiste, que estaba mal en algo, y entonces, te dijo, tú no eres mi padre, tú no eres mi padre, eres lo peor, que me ha pasado en la vida, uno tiene que aprender, a hacer qué, piedra, porque si tú, si no eres esponja, entonces recibes todo, ese es el gran problema, de la sanación, interior, que desde muy pequeños, el niño, no tiene, no tiene la capacidad, de discernir, por eso yo, cuando hablo, a veces de sanación interior, no sé por qué estoy hablando de eso, de manera otra cosa, cuando el niño, está tan pequeño, lo que hace es que, absorbe, todo lo absorbe, por eso cuando, a veces, alguna vez, una chica, llegó ahí a la parroquia, en la universidad, y le dice, padre, yo estoy embarazada, perdón padre, yo estuve embarazada, mi hijo nació, tiene 10 años, tenía su hijo, y, y ella me cuenta, que, había, mucho, muchos golpes, había, mucha mala palabra, había, mucha mala actitud, en la casa, el ambiente, era pesadísimo, era muy difícil, le ponía música, de babón, y al niño, pobrecito, chancho, entonces, bueno, reggaeton al cielo, y entonces, dice ella, que su niño, nació con traumas tremendas, y el niño no puede, se asusta, con todo, con todo, se asusta, yo le dije, pues, tráigalo, el poder de la oración, lo puede todo, vamos a orar, por ese niño, recuerdo que lo trajo, y empezamos a orar, por ese niño, y, por esa mamá, y el niño empezó, hay un signo, muy bonito, y es, esa, esa forma fetal, que a veces, están las personas, ¿no? como tratando de sanar, ese vientre, empezó el niño a llorar, a llorar ese niño, y empezó a sanar, ese corazón, una de las experiencias, más lindas, que yo he podido vivir en vida, porque, ese niño venía, malacarudo, venía, con sus audífonos, escuchando música, entonces, empezamos a orar, el mismo se empezó a quitar, sus audífonos, y empezó a orar, y él empezó a pedirle, a papá Dios, y empezó, como a currucarse, como a buscar esa figura, esa forma fetal, y empezamos a orar, y como, que rostro tan bello, el que el Señor le regaló a ese niño, una, un nuevo nacimiento, le regaló a ese niño, pero, ¿por qué les cuento esa experiencia? porque, a todos nosotros, todos nosotros estamos heridos, todos estamos heridos, y todos llevamos esa herida, de lo profundo, del corazón, y por eso me gustaba, lo que decían los hermanos, ayer es necesario, perdonar, cuando uno perdona, no pierde nada, cuando uno perdona, descansa, a mí me gusta pensar, que cuando el corazón humano, perdona, entonces, gana, cuando el corazón humano, pierde, el corazón humano, pierde, cuando guarda rencor, cuando guarda resentimiento, mire, mire, usted, usted, está aquí, en, ¿cómo se llama esta zona? en, los bajes, y está usted, aquí, resentido, padre, porque me vencieron, padre, me dañaron el corazón, y la vieja, que le destruyó la vida, está en Calcún, tomándose una piña colada, tranquila, el tipo está tranquilo, en Cancún, tomándose una piña colada, y usted, aquí, resentido, resentida, deje la humada, porque vive, vive encarnando cosas, que sencillamente, no le hacen bien, que no le aportan, que no le ayudan a crecer, el perdón es necesario, para el derramamiento, del Espíritu Santo, de nuestra vida, amén, necesitamos perdonar, eso no es solo levantar las manos, es también un ejercicio, de perdonar, al que me ofendió, al que me dañó, al que me hizo, y aunque usted no lo crea, pareciese, que nosotros, tanto hablamos de sanación, pero somos los más enfermos, en la renovación carismática, somos los que más hablamos de sanación, hablamos de sanación, hablamos de liberación, somos los que más estamos, enfermos, somos los que más estamos enfermos, y necesitamos, que el poder de Dios, toque nuestra historia, y lo sabe, amén, amén, entonces quería simplemente, como hacer ese apunte, me parece muy importante, que podamos, hacer, completo, todo este proceso, entonces ahora, yo quiero ir con ustedes, a pensar, un poquitito, pensando en nuestra identidad, como carismáticos, hay cinco objetivos, muy importantes, de la renovación, católica y carismática, el primero, ¿cuál es? ay, Jesús, que es, algo de bien perdido, llevado, complicar, porque si uno no sabe, cuándo va, cualquier guagua le sirve, cualquiera, cualquier guagua le sirve, a vos, a los que la guagua es allá, en Dominicano, perdón, hace como dos meses, estaba en Dominicano, por favor, cualquier micro, ah, cualquier micro le sirve, me tomé un vino, un vino con frutilla, entonces, cuando usted no sabe, ¿dónde va? Cualquier micro le sirve, ¿cualquier micro le sirve? Anote los cinco objetivos, de la renovación, si usted trabaja de anotar, anótelos, por favor, al menos, quiero iniciar, al menos por lo que es, ¿no? ¿Qué es la renovación carismática? Fuente de gracia, es una corriente, de gracia, y eso, ¿con qué se come, padre? Con frutilla, no, no, con frutilla, la renovación carismática, es una, con frutilla, de gracia, y qué significa eso, que es, no necesariamente, es una, un, un movimiento, en primer lugar, sino que es un río, que entra, al mar de la iglesia, y lo fecunda, ¿cuál es el centro, o cuál es, cómo, por qué fue creado, esta corriente de gracia, para ser una corriente, un río, que entra al mar de la iglesia, y lo aviva, eso es lo que hace, la renovación católica carismática, a través de la fuerza del bautismo, a través de la fuerza del bautismo, en el Espíritu Santo, un río, que entra al mar, de la iglesia, que necesita fuerza, que necesita Espíritu Santo, que necesita fortaleza, que necesita conciencia de Dios, que necesita el amor de Dios, y lo que hace es, fecunda, por eso inicialmente, la renovación carismática, no se, no nace, para formar centros carismáticos, inicialmente, no nace para formar, ¿qué? edificios, sino que, nace para que, haya muchos grupos, de oración, en las parroquias, en las comunidades de fe, y esos grupos de oración, impactan, en las comunidades parroquiales, y entonces, el grupo de lectores, es un grupo lleno, del Espíritu Santo, el grupo de los ministros, de la comunión, es un grupo lleno, del Espíritu Santo, el grupo de los sacólicos, es un grupo lleno, del Espíritu Santo, es decir, es el impacto, que hacemos en la iglesia, ¿cuál ha sido una, ventaja, desventaja? que, para entrar, en ese mar de la iglesia, hemos tenido que asumir, la figura de, movimiento, ¿cómo es la cosa? Movimiento, y es decir, que, asumimos la figura, como laicos, es una, sociedad, sociedad privada, de fieles, entonces, como movimiento, entramos, como movimiento, entonces, hemos hecho edificios, hemos hecho casas de oración, hemos hecho espacios, para orar, para estar juntos, porque, digo que, es ventaja, y desventaja, porque, se nos ha perdido, la misión, que tenemos, la misión, que tenemos, impactar, la iglesia, es que, el banquismo, en el espíritu, llegue al corazón, de la iglesia, pero, porque ha sido desventaja, porque nos hemos quedado, en las casas de oración, es decir, nos hemos quedado, ¿qué? Encerrados, bueno, nuestra misión, es una misión, en salida, es una misión, en salida, esa es nuestra misión, entonces, a propósito de eso, los cinco objetivos, de la renovación, católica, carismática, son los siguientes, el primero, una conversión, total, a Jesucristo, el segundo, ¡ay padre, ay, ay, se me quema el lápiz padre! Una conversión, total, a Jesucristo, segundo, una apertura, decisiva, a la acción, del Espíritu Santo, tercero, el padre, se me quema el lápiz padre, el padre, el padre, el padre, conversión, total, Jesucristo, apertura, decisiva, a la acción, del Espíritu Santo, tercero, recepción, de dones, y carismas, es un objetivo, de la renovación, tercero, recepción, de dones, y carismas, cuarto, crecimiento, progresivo, en la santidad, es un objetivo, de la renovación, crecimiento, progresivo, en, santidad, y quinto, la evangelización, por el poder, del Espíritu Santo, esos cinco objetivos, se los repito, conversión, total, a Jesucristo, regalemos un básico de agua, al clima, falló, conversión, total, a Jesucristo, dos, apertura, decisiva, a la acción, del Espíritu Santo, tres, recepción, de dones, y carismas, cuarto, crecimiento, progresivo, santidad, y quinto, evangelización, en el poder, del Espíritu Santo, padre, pero, yo, yo quiero, padre, que mi identidad, sea el Santo Rosario, padre, no lo es, amamos a María, o no amamos a María, si, obvio, pero nuestra identidad, no pasa por rezar Rosario, hay veces que vuelven los grupos de oración, una reza de la de Rosarios, no, 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 nosotros creemos, gracias, está, tranquilo, aquí, está buena, qué rica la, no, está bien, está bien, es que si me lleno más me engordo, y yo soy tan flaquito, entonces, padre, mi identidad, yo quiero que mi grupo de oración, sea el grupo de Rosario, entonces no es un grupo carismático, no es un grupo carismático, un grupo carismático, es donde, dejamos que la acción del Espíritu, gracias, la acción del Espíritu Santo, en medio de nosotros, a través de qué, de la, que dice aquí, primero de la, conversión, conversión a quién, a Jesucristo, segundo, en el grupo de oración, nos abrimos, al Espíritu, por eso, nosotros, siempre pedimos, y decimos, ven, Espíritu Santo, tercero, nosotros, nos reunimos, para estar abiertos, a la recepción, de los dones, y carismas, y entendemos, lo que dice Pablo, que cada uno, en el cuerpo de Cristo, tiene una función, y que nadie, es más que nadie, acuérdense, lo que yo les decía ayer, ¿no?, ¿se acuerdan?, que esto no es una, sino que es un, cuerpo, donde cada uno, tiene una, función, y servimos, al centro, ¿quién es el centro?, Cristo, Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, cuarto, nos, crecemos, ¿en qué?, en la santidad, a mí me gusta siempre pensar, que la santidad, no es perfección, santo no es el perfecto, santo, es el que, se cae, pero tiene la capacidad, levantarse, ese es el santo, el santo no es el perfecto, es el que no hace nada, padre, es un flojo, es un flojo, el que no hace nada, es un qué?, flojo, un flojo, perezoso, ese es el que no hace nada, entonces, santo es el que tiene la capacidad, ¿de qué?, de levantarse, cuando se ha caído, cuando ha perdido la batalla, cuando ha pecado, es el que es capaz, de ir a buscar la confesión, es el que es capaz, de ir a pedir perdón, es el que es capaz, de no guardar resentimiento, es el que es capaz de decir, paso a la página, es el que es capaz de decir, eso que está diciendo el hermano, no me, no me destruye, me anima, a seguir adelante, ese, es el santo, por eso, usted es santo, ay no padre, no soy santo, diga al que tiene su lado, usted es santo, usted es santo, santo, uy pero padre, si tiene cara de diablo padre, me reprendo Satanás, ¿por qué somos santos? ¿por qué somos santos? porque tenemos, la capacidad, de levantarnos del pecado, amén, somos santos, porque tenemos, la capacidad, de levantarnos del pecado, porque los santos, no son gente perfecta, los santos, no son gente perfecta, cuando usted ve en una iglesia, a un, San Fran, a un, a un martes, ay San Martín de Porres, usted se parece mucho, a San Martín de Porres, me falta la escobita, y el perrito, no son gente perfecta, San Martín de Porres, no era perfecto, no era perfecto, tenía una paciencia, de sangre, en esos días, estuve, hace como dos semanas, estuve donde el padre Pío, yo decía, ese tipo era, Catarrayas, y vi yo, le vi, vi yo ese cuerpo, que estaba ahí, estaba en el cuerpo, y yo, ¿te fuiste bien, Catarrayas? Bueno, mira, me llegó, santo, porque la santidad, no es que, perfección, la santidad, es la capacidad, que tiene el ser humano, de levantarse, de levantarse, y, ¿a qué más vamos? Entonces, entonces, claro, en el grupo de oración, lo que hacemos es que, es, gente que es imperfecta, que se ayuda, con la oración, con la palabra, con los sacramentos, ¿a qué? A levantarse, lo que le estamos dando a la gente, es herramientas, para que pueda, ¿qué? Levantarse, téngalo claro, si usted lo tiene claro, la gente lo tiene claro, la gente lo va al grupo de oración, a verle la jeta, ¿a usted? No, 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 no va a eso, la gente va al grupo de oración, porque necesita ayuda, la gente necesita, de nuestra ayuda, la gente necesita, de nuestro, de nuestro apoyo, la gente necesita, que usted le enseñe, la palabra de Dios, la gente necesita, está ávida, tiene sed, de escuchar, algo que le dé esperanza, eso es lo que la gente, no le lajeta a usted, que está de mal genio, todo el día, que se cree, la que manda, por el que manda, no, ni tampoco va a escuchar, es su sabiduría, aquí está, el que más sabe de Biblia, el que más sabe, de liturgia, necesita a Dios, es escuchar, una palabra nueva, eso es lo que necesita la gente, mi padre, entonces, entonces no nos formamos, como no se forme, mire, pila, porque el que no se forma, se deforma, por eso hay que buscar, las escuelas de crecimiento, yo no estoy diciendo, que no se forme, porque no falta el que diga, ah, entonces, yo quiero que todo, me venga de arriba, pila, porque le pueden caer osos, le pueden apachurrar, hay que formarse, pero lo que digo es que, el centro, el centro de todo, no soy yo, el centro de todo es quien, Jesús, Jesucristo, y quinto, que hacemos, en el grupo de oración, evangelizamos, que hacemos en el grupo de oración, evangelizamos, que hacemos en el grupo de oración, evangelizamos, entonces, no sé por qué después de 10 años, siguen las mismas 5 viejas ahí, y hay, hay de que entre una más joven, hay de que entre una más joven, la sacan a patadas a la pobre vieja, porque padre trae mucho colágeno, y no necesitamos que nadie, las sacan a patadas, las mismo 5 viejas de siempre, imagínense, así vamos a renovar la iglesia, no muchachos y muchachos, necesitamos evangelizar, y la evangelización tiene que ser, como lo dice el objetivo, con el poder, del Espíritu Santo, padre, ¿qué significa tener el poder del Espíritu Santo? Padre, tener el poder del Espíritu Santo, es ser coherente, ser coherente, es decir, cuando uno es coherente, aplausos, aplaudimos, pero miren, escuchen lo que me voy a decir, escuchen lo que me voy a decir, el que es ungido por el Espíritu Santo, es alguien que empieza a vivir una vida coherente, y una vida coherente, es una vida en la cual, yo reconozco que tengo pecado, porque ser ungido, también pasa por este sentido, de sentir que estoy en pecado, pero el que es ungido por el Espíritu, siempre, tiene una sed, una sed grande, de llenarse del poder del Espíritu Santo, tiene una sed grande, por escuchar la voz del Espíritu Santo, tiene una sed grande, por dejarse conducir, por la fuerza del Espíritu Santo, entonces, ese que es ungido por el Espíritu, evangeliza, y evangeliza, ¿por qué? porque, él no quiere, ponerle una pistola a nadie, para que crea, sino que entiende, que la fuerza del Espíritu, es atracción, en el mundo, vemos muchos carteles, la gente tiene muchos carteles, y vende, un biberón de un niño, con una mujer desnuda, yo no sé cómo abraza, una botella de vino, con frutilla, la venden, una mujer desnuda, chuchara, 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 todo lo venden, con una mujer desnuda, y a través de eso, hacen marketing, atraen a la gente, para que pongan, no, el que es ungido, por el Espíritu Santo, entiende, que su vida, que su vida, que la vida de Dios, que está en él, es atracción, para los demás, yo, no forzo a nadie, a creer, en la fuerza, del Espíritu Santo, que vive en mí, la que atrae, a los demás, para que puedan creer, amén, amén, entonces yo no le, mire, ahí, ahí me da una, pues el señor, dame pasión, una señora, me hizo una encerrona, una encerrona, ¿sabe cómo es una encerrona? Sí, una encerrona, no es una encerrona, pero no para chuchar, la chucha, la chucha, no es bueno, sino que ella tiene un hijo, un hijo que era muy rebelde, muy complicado el hijo, no creía en Dios, nada, entonces me hace una encerrona, dice, padre, lo invito a comer, y yo, ¿qué cosa me quieres invitar a comer? Pastas, padre, y yo, ay, qué ricas las pastas, a mí yo, póngame pastas, y yo, me gusta, en todas sus formas, sabores y gordos, y entonces, me dijo, padre, le tengo pasta, padre, perfecto, me fui allá, y me pone, a esperar como una hora, y me sienta, y le digo, ay, para que hable con mi hijo, padre, y el niño, ahí como antiparabólico, se puso fea como a jugar play, y yo, y le digo, y le dije, ay, que esta bendita vieja, ¿verdad? ¿verdad? y le digo, como yo digo, toda ocasión, es un espacio para evangelizar, pero, pero no me hagan eso, porque, ay, me da miedo, ay, que se me sube y me baja, ay, no puedo con eso, no puedo con eso, no puedo con esa encerrona, y entonces, yo que hice, como yo jugaba también, en play, oye, que está jugando ahí, yo ni me acordaba, yo había jugado ese juego, pero hace, uh, 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 y le dije, ay, ¿por qué no jugamos? y me miró así, usted no sabe jugar, me gané, me gané, porque jugaba una cosa, que se llama, eh, como agente 007, yo mi tiempo jugaba eso, toda ocasión, ese espacio, ¿para qué? para evangelizar, me tocó, pero no hagan eso, no hagan esas cosas, pero lo que quiero decirles, es que a veces, Dios se vale de cosas extrañas, para hablar de él, yo trabajo en una universidad, y, me he puesto, a buscar, a buscar la manera, de cómo atraer a los jóvenes, de la universidad, para evangelizarlo, en esos días, estaba hablando con, con Ricardo, porque voy a venir aquí, a una, a unas cosas a Concepción, y entonces, bueno, yo pongo música, pongo dulces, pongo galletas, entonces muchachos, como tienen hambre, esa es mi manera, entonces van llegando, y uno va hablando con ellos, y uno va conversando, atracción, atracción, entonces, lo que hacemos, lo quinto que hacemos, en un grupo de oración, es que, evangelizar, evangelizar, con la fuerza, del Espíritu Santo, porque cuando no evangelizamos, la iglesia no crece, la iglesia en Chile, está pasando por un tiempo difícil, pero si nosotros, entendemos, cuál es nuestra misión, vamos a ayudar a, esta iglesia de Chile, siga adelante, continúe con el fin, amén, amén, cinco cosas que hacer, en el grupo de oración, la primera, cuál es, trabajar todos, en nuestra, con la oración, segundo, abrirnos al Espíritu, tercero, recibir los dones, y carismas, Padre, los dones, y carismas, son muy bellos, Padre, no le de eso, si, recuerda que los dones, y carismas, no son signos de santidad, la vieja, que ora por sanación, o el tipo, que ora por sanación, no es santo, es una persona, común, pero que tiene, la fuerza, del Espíritu Santo, cuando una persona, vive los dones, del Espíritu Santo, cuáles, cuantos son los dones, siete, primero, sabiduría, ciencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, y temor, esos son los que hay que vivir, si usted vive esos siete dones, usted está, caminando hacia la, salud, y los frutos, los carismas, nos ayudan para ser instrumento, del Señor, instrumento, entonces, entonces, sí, conversión, apertura al Espíritu, recepción de dones y carismas, crecimiento progresivo en, santidad, y la evangelización, en el poder, Hechos 1, del 4 al 8, Dios mío, se me está acabando el tiempo, Señor, y aparente, y en la introducción, Hechos 1, 4, 8, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó, que no se, ausentasen de Jerusalén, sino que, aguardaran, la promesa del Padre, que oyeron de mí, que Juan, bautizó con agua, pero ustedes serán, bautizados, en el Espíritu Santo, dentro de pocos días, los que estaban reunidos, le preguntaron, Señor, es en este momento, cuando vas a restablecer, el reino de Israel, Él les contestó, a ustedes, no les toca conocer el tiempo, no sean metidos, ah, perdón, eso no dijo la palabra, y el momento, que ha fijado el Padre, con su autoridad, sino, que recibirán, la fuerza, del Espíritu Santo, que vendrán sobre, ustedes, y serán mis, testigos, en Jerusalén, en toda Judea, y Samaría, y hasta los confines, de la tierra, palabra, del Señor, Gloria a Dios, ¿saben que los señores de los apóstoles, es como el quinto Evangelio, no? por eso le digo a propósito, esa obra, se llama Lucas, y hechos, Luciano, que es el que compone, es el que escribe, este Evangelio, es como un, español, o un, latino, o un chileno, que habla muy bien, el inglés, muy bien, entonces, por eso es un gran, gran hombre, que escribe, escribe muy bien, el Evangelio de Lucas, y la característica central, de este, de este evangelista, de este Lucas, de este Luciano, es que, cuenta, narra, lo que pasa, a los pobres, es el que más habla acerca de María, es el que más cuenta, acerca de los desvalidos, es el que habla de los extranjeros, es el Lucas, y en el Evangelio, que acabamos de proclamar, en los hechos de los apóstoles, la palabra que acabamos de proclamar, dice, a ustedes, no les toca conocer, el tiempo, y el momento fijado, por el Padre, por su autoridad, sino que recibirán, la fuerza del Espíritu Santo, para ser mis, testigos, Jesús, enseñó, a todos, a ser, discípulos, en la iglesia, hay tres tipos, de espiritualidades, anóteles, muy importante, que las sepan, para que usted pueda conocer, para que esté ubicado, porque no falta, en el subicado, tres tipos, de espiritualidades, la primera, el discipulado, ¿quién es el discípulo? ¿el qué? el que escucha, y el que sigue, en las enseñanzas, del maestro, ese es el discípulo, entonces, hay una espiritualidad, de discípulado, en la iglesia, hay una segunda, espiritualidad, ¿quiénes han leído, la imitación de Cristo? la, de Tomás de Kentis, entonces, Tomás de Kentis, la imitación de Cristo, dice, que nosotros debemos, ser, como Jesús, y repetir, las acciones, ¿de quién? de Jesús, entonces, esa es una segunda, ¿qué? espiritualidad, pero hay una tercera, espiritualidad, y es, en latín diríamos, alter Cristo, es decir, ser, otro, Cristo, es la espiritualidad, de mi comunidad, de los, eudistas, de San Juan Eudas, esa espiritualidad, dice, que nosotros somos, otro Cristo, que camina, sobre la tierra, y que nosotros, debemos, continuar, y completar, la vida de Jesús, hoy, ¿cómo es la cosa? somos otro, ¿qué? otro Jesús, no estamos imitando, sino que somos, ¿qué? otro Jesús, con nuestra personalidad, con todo lo nuestro, y a través de eso, continuamos, y completamos, la vida de quién? de Jesús, en nosotros, entonces, Jesús, cuando forma, lo que hace, es formar, ¿qué? discípulos, el Espíritu Santo, en este tiempo, que estamos en el tiempo, de la iglesia, forma, testigos, ¿qué hace el Espíritu Santo? forma testigos, ¿quién es el testigo? la palabra testigo, viene de una palabra, anterior, que es, mártir, y la palabra, mártir, significa, el que, da la vida, por Jesús, hasta las últimas, consecuencias, hay un salto, que me gusta mucho, diácono, San Lorenzo, San Lorenzo, alguna vez llega, el alcalde, del lugar, donde él se encontraba, en Roma, y le dice, Lorenzo, necesito, que me des, la riqueza, de la iglesia, entonces, Lorenzo, le dice, listo, en dos días, venga, le tengo la riqueza, de la iglesia, y se va por los poblados, por todos los lugares, y empieza a traer, a los pobres, a los desvalidos, a los que no tienen nada, y los pone, allí en la iglesia, a los dos días, llega el alcalde, le dice, a ver, Lorenzo, necesito la riqueza, de la iglesia, el oro, los cálices, todo, lo necesito aquí, porque me lo voy a llevar, lo voy a fundir, y entonces, Lorenzo, se acerca, con los pobres, los viciados, con los que no tenían nada, y le dice, aquí está la, riqueza, de la iglesia, el hombre, entra en cólera, entra en cólera, tremendamente, y se va, y se lleva a Lorenzo, y lo, hace mártir, y como lo hace mártir, lo pone sobre una, parrilla, una parrilla, y empieza a asarlo, dice, dispuesta la historia, de la tradición, que cuando, estaba asado de un lado, medio maltrecho, dice, voltearme, entonces lo voltea, y termina muerto, martirizado, en medio de ese mundo, que hizo, Lorenzo, lo que hizo Lorenzo, es, dar la vida, ¿por quién? por Cristo, hasta las últimas, consecuencias, es decir, que este, mártir, este testigo, lo que hizo, fue no negociar, su fe, ni sus creencias, con nadie, fue alguien, que puso su corazón, su mente, su vida, y no negoció, su verdad, con absolutamente, nadie, una vez, se negocia la verdad, con cualquier persona, a veces, alguien me dice, y tú estás, en las cosas de Dios, no, 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 no mucho, y aquí la ve usted, vea, eso es, respinga la narga, no, estás en las cosas del Señor, estás en las cosas de Dios, lo que está diciendo, la palabra hoy, lo que nos está diciendo hoy, esto de ser, ustedes serán mis, testigos, lo que estoy diciendo es, no podemos negociar, nuestra fe, con nadie, nuestra verdad, no es negociable, lo que creemos, no es negociable, lo que hacemos, no es negociable, esta verdad, transforma la vida, pero no nos hace extraterrestres, ¿saben que a veces la gente, los carismáticos parecen extraterrestres, parecen extraterrestres, porque la gente cambia, cuando va a un grupo de oración, cambia, palabra de Dios dice, en Hechos 2, 47, alababan a Dios, y gozaban, de la simpatía, de todo el pueblo, el Señor, agregaba, cada día, a la comunidad, a los que habían, de salvarse, es decir, era gente, agradable, era gente, ¿quién? agradable, agradable, cuando estamos, en las cosas de Dios, no se te puede borrar, la sonrisa, la alegría, y mire, a mí me, perdonen, que les hable de eso, pero, y que les hable de mí, pero, a veces la gente, cree que el sacerdote, entonces, ya es, es un padre, solamente, escucha la hermana, leíba, me gusta, mi sancita, me gusta, echar mi bailada, me gusta, y bailo bien, y no voy a bailar, con ninguna de las cantanitas, no, no señor, mira, mira, las cosas, no señor, no señor, pero eso, no me hace, a mí, eso, no me hace, menos sacerdote, a mí eso, me hace ser humano, me hace amigo, me hace hermano, me hace comprender, la realidad de lo que más, ahora la gente, busca a Dios, y ya no baila, ya no baila, ya, no me toques, y el marido de la casa, aquí hubo, socia, y hubo hermana, y entonces, ¿pa' cuándo? no podemos ser extraterrestres, la palabra de Dios dice aquí, muy claramente, era, gozaban de la simpatía, de todo el pueblo, era gente querida, era gente que proclamaba a Dios, pero que vivía en medio, de la gente, ¿por qué? ¿por qué a veces la evangelización, no es tan efectiva? porque la gente, se siente diferente, a nosotros, y si, claro, nosotros tenemos, tenemos una experiencia, de Dios, pero somos seres humanos, y cuando nosotros somos capaces, de sentarnos con los demás, cosa cambia, miren, yo estoy metido en un chat, con mis amigos de colegio, ya se pueden imaginar ustedes, lo que pasa, en ese chat, y les cuento, pero si yo me pongo a salirme de ese chat, bueno, yo lo que hago es, los evangelios, les envío la palabra, les hablo, cuando tienen un problema, me llaman, porque, te vas convirtiendo, en un referente, en un testigo, en medio, una luz, en medio, de la oscuridad, de las personas, pero necesitamos, entender ese papel, en medio, de lo que somos, como testigos, del Señor Jesús, tenemos la palabra, importante, en medio, de la oscuridad, usted hermano, es una luz, en medio, de la oscuridad, de muchas personas, amén, 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 y yo quisiera, tengo, tengo la mitad de la predica, todavía, pero, sí, bueno, vamos, vamos a terminar, de la presencia, ¿todo no tiene que irse, para la casa, rápido, ah? Uy, ¿a ustedes, si, tras noche, ? y se levanta, tarde, si, en Colombia, nos acostamos, Walter, que estás, Bolivia, que vive en Colombia, nos acostamos, a las nueve, de la noche, ocho, de la noche, ustedes, a las doce, de la noche, ¿qué es eso? dos de la mañana, no, qué es eso, y se levantan, a las diez de la mañana, de la noche, pero, vino con frutillas, muy bien, entonces, me gustaría compartir, tres cositas, para que, vayamos terminando, tres cosas, cómo ser testigos, en este tiempo, en el tiempo de Badón, en el tiempo de Osuna, en el tiempo de Facebook, en el tiempo de TikTok, en el tiempo de Instagram, en el tiempo de la Shakira, en el tiempo de Tijé, cómo ser testigos, hoy, de Jesucristo, padre, va haciendo una canción, porque, ¿qué es eso? Primero, somos testigos, a propósito, de lo que hemos conversado, somos testigos, cuando somos, templo, del Espíritu Santo, Pablo dice, en primera de Corintios, seis, diecinueve, veinte, no saben, que sus cuerpos, son, templo, del Espíritu Santo, que está en ustedes, y han recibido, de Dios, y no, se pertenece, han sido, bien, comprados, glorifiquen, por tanto, a Dios, con su cuerpo, palabra de Dios, primero, para ser testigos, necesitamos entender, que somos, templo, de Dios, y esta, es una predicación, muy importante, al mundo de hoy, nuestro mundo, es un mundo, de apariencias, a la gente, le gusta, ponerse aquí, y ponerse acá, el tipo, de cincuenta, sesenta años, se pone, una, una, una camisa, así, bien, Google, el viejo zorro, Coca-Cola, gente, que no sabe, donde está parada, no sabe, donde está parada, vivimos, en un mundo, de mucha apariencia, y lo primero, es que, nosotros somos, testigos, porque somos, templo, del Espíritu, Santo, y cuando somos, templo, del Espíritu Santo, nosotros, no nos movemos, por apariencia, nosotros, nos movemos, por verdad, y que significa, moverse, por verdad, significa, entender, que, todo lo que soy, este cuerpo, es para la gloria, del Señor, significa, entender, que, esta vida, que soy, es para la gloria, del Señor, yo les hablaba, en estos días, en la homilía, primera, la primera, Eucaristía, que es importante, que nosotros, estemos, sanos, en todo nuestro ser, emocionalmente, en la renovación, hay mucha gente, loca, usted no, pero en la renovación, hay mucha gente, que está mal, mal emocionalmente, porque hemos, permitido, que la gente, pase, por encima, de nosotros, y la palabra, hoy, nos está diciendo, ¿ustedes no saben, que fueron, bien comprados? Es decir, que ustedes, tienen un valor, inestimable, y que cada uno, de ustedes, es líder, de su propio, proceso, de vida, y que nadie, puede tomar, decisiones, si no, solo, usted, porque dejamos, que alguien más, tome decisiones, por nosotros, a veces, dejamos, que pasen, por encima, de nosotros, nuestros hijos, nuestra pareja, y no somos líderes, de nuestro propio, proceso de vida, Jesús, nos está invitando, hoy, a tener un proyecto, de vida, y el proyecto, de vida, pasa en primer lugar, por reconocer, que yo soy, importante, y como soy, importante, tengo un lugar, en el mundo, y que mi lugar, en el mundo, no me lo puede robar, nadie, ese lugar, en el mundo, me lo ha dado Dios, porque Dios, me miró, con ojos, de bondad, y me dio, una misión, específica, del mundo, y a través, de esa misión, específica, yo le doy, la gloria, de la muerte. de la muerte. Eso yo quiero pedirle, mis hermanos, no vivamos, superficialmente, aprendamos a ir, a lo profundo, y padre, que significa, ir a lo profundo, significa, reconocer, cuáles son, nuestros vacíos, significa, reconocer, cuáles son, nuestras soledades, significa, reconocer, cuáles son, aquellas cosas, que no funcionan, en nuestra vida, significa, reconocer, que estamos, en tiempos, de necesidad, y que yo, necesito, de Jesús, para seguir adelante, en ese camino, cuando yo, entiendo, que mi vida, es templo, del Espíritu Santo, tengo sed, quiero que Dios, me llene, quiero que Dios, me transforme, quiero que Dios, me sale, quiero que Dios, me renueve, quiero que Dios, haga de nuevo, lo que siempre, ha sido nuevo, que es lo que, siempre ha sido nuevo en mí, la presencia, del Espíritu Santo, en mi vida, amén, segundo, un testigo, es un, servidor, es decir, es un instrumento, digan lo que están cantando, que se callen, porque si no, no van a hacer, la práctica, que se calle la boca, dos, un testigo, es un, servidor, es un instrumento, del amor de Dios, es un instrumento libre, que hace la voluntad de Dios, Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4, dice, el Señor me dirigió a la palabra, antes de formarte, en el vientre te escogí, antes de salir, del celo materno, te consagré, y te nombré, profeta, de las naciones, y yo repuse, ay Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho, y el Señor me contestó, no digas, que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás, y dirás, lo que yo te mando, no les tengas miedo, pues yo, estoy contigo, para librarte, oráculo del Señor, el Señor extendió la mano, me tocó la boca, y me dijo, mira, yo pongo mis palabras, en tu boca, y hoy te establezco, sobre pueblos y reyes, para arrancar, y arrasar, destruir, y demoler, edificar, y plantar, palabra de Dios, cuando somos, cuando entendemos, que somos testigo, entendemos, que Dios se manifiesta, a través de mediaciones, humanas, Dios se revela, a través de mediaciones, humanas, es decir, que mis manos, diga conmigo, mis manos, mis pies, mi corazón, mi vida, es un instrumento, es decir, que todo lo que soy, es servicio, diga conmigo, yo soy servicio, yo soy servicio, yo soy servicio, lo que somos, mis hermanos, es un instrumento, del Señor, y como enemigas, no somos perfectos, no tenemos, todas las cualidades, pero Dios, hoy te llama, y te dice, tú eres el, tú eres alguien, que tiene, una palabra, especial, para otro, tus manos, tus pies, tu corazón, es servicio, para los demás, todo lo que tú eres, es servicio, para los demás, y otros 50 años, lo que necesitamos, son servidores, del Señor, gente, que se ponga, los pantalones, bien apretados, y las falditas, bien puestas, a servir, a los demás, a ver, se le caen los pantalones, pantalones, bien apretados, falditas, bien puestas, para predicar la palabra, eso se llama, perreco, bueno no, en bíblico, padre, díganlo en bíblico, parecida, y yo conmigo, parecida, parecida es, como lo dirán ustedes, los chilenos, no sé cómo lo dicen, coraje, coraje, que más, en chileno, machorra, 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 ahora rara, machorra, en Colombia, es otra cosa, otra cosa, en Colombia, todo, un, 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 aperrado, no se puede decir, como se venimos, también, aperrada, aperrado, valiente, necesitamos servidores, valiente, aperrados, decididos, audaces, con coraje, hay cosas que yo no digo a veces, porque a veces, eso en otros países, significa una cosa, los que predicamos así, que andábamos por ahí, y digo, ay Dios mío, a veces me toca estudiar, porque hay cosas, que no se pueden decir, pero bueno, entonces, necesitamos, que impacten la vida, de la gente, jóvenes, que se metan en las redes sociales, no hacer el ridículo, sino hacer cosas chéveres, hacer cosas chéveres, jóvenes, muchachos, que están por ahí, necesitamos evangelistas, necesitamos instagramers, también, bueno, señoras y señores de instagram, ok, pero necesitamos instagramers, necesitamos, gente que se mete en facebook, gente que se mete en las redes sociales, necesitamos psicólogos, médicos, que hagan la diferencia, necesitamos abogados, que hagan la diferencia, que no se roben la plata, la gente, necesitamos políticos, cristianos, carismáticos, que entren a la política, y que puedan servir a Dios, desde la política, desde ahí, y por eso necesitamos formar la gente, a los hijos, a los buenos valores, entender cuál es nuestro lugar en el mundo, profesores, que hablen a los jóvenes, que formen, que enseñen, que aunque no se puede enseñar religión, usted proclame, a Jesucristo, como el señor, y salvador de la vida, de todos esos jóvenes, médicos, que puedan ser conscientes, de la necesidad del pueblo de Dios, sacerdotes, que con la fuerza del espíritu, puedan transformar comunidades, puedan ser, quizás no los más eruditos, pero si, los testigos, que pueden transformar sociedades, que pueden cambiar pueblos, que pueden cambiar un país, necesitamos servidores, carismáticos, que puedan ir a las periferias, que puedan asomarse, allí donde nadie va, donde ni siquiera el cura va, allá, allá, necesitamos, que dar testimonio, del amor de Jesús, amén, y termino, no, ya, ya, ya me voy pa Colombia, 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 última, un testigo, es un portador, del bautismo, en el Espíritu Santo, Nadie negocie los carismas Nunca negocie los carismas porque la vida Los carismas hacen parte de nuestra identidad Y si bien el bautismo La palabra de Dios hoy quisiera compartirles de Romanos 5.3.5 Más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación engendra paciencia La paciencia virtud probada Y la virtud probada esperanza Y la esperanza no falla Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Palabra de Dios Usted y yo somos portadores del bautismo en el Espíritu Santo Esa es la esperanza que le llevamos a la gente Nos gusta imponer manos Imponemos manos Padre, pero es que se me pasa el choqui de la otra persona La gente tiene unas cosas Padre, es que ponganme las manos Porque sale el poder de sus manos No hemos entendido nada La imposición de manos no es una No es la corriente Dos veinte Del cielo que se va La imposición de manos es Yo te acompaño en la oración que ya tú estás haciendo ¿Saben cuál? Una vez estaba yo en una misa de oración Así Una misa de oración por los enfermos Yo no le llamo misa de sanación porque todas las mises son de sanación Entonces Hay una misa así orando por la gente Y la gente escuchándome nomás Y yo para el lado de la oración y le digo ¿Qué hubo? ¿A qué vinieron? ¿A escucharme? ¿Usted vinieron a orar? Abra sus labios Ore, clave, vida Espíritu Santo Porque a veces pensamos que venimos como espectadores No, no, no Aquí somos protagonistas de la historia de Dios Con esta bendita renovación carismática Amén Somos protagonistas de esta historia Entonces venimos a orar Venimos a llenarnos del poder del Espíritu Sanado Y entonces en este momento, en este lugar Somos portadores del bautismo En el Espíritu Santo El bautismo en el Espíritu Santo Hay dos versiones de la renovación Unos dicen que es un carisma Otros dicen que es un momento Que fluye Yo pienso más Que es un momento Yo pienso que el bautismo en el Espíritu no es un carisma No es que algunos tengan El carisma del bautismo en el Espíritu Yo más bien siento que todos Los que somos bautizados En el Espíritu Santo Podemos Dar a otros El bautismo En el Espíritu Santo ¿Y qué es ese bautismo en el Espíritu Santo? ¿O en qué consiste Ese bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué será eso? Si bien que lo sabemos ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? No, para acá también Es acompañar en la oración Es complicado Es complicado Porque más que una manera Una imposición de manos Es una vida En el Espíritu Santo Que se comunica Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo Y oro por otra persona Para que reciba Ese bautismo en el Espíritu Santo Entonces yo estoy regalándole a esa persona Mi experiencia de qué? De Dios De experiencia con el Espíritu Santo Podríamos decir Que el bautismo en el Espíritu Es la experiencia que yo he vivido del Señor Que la comunico A los demás Podríamos decir otras muchas palabras Que tengo aquí en Perú Así de manera fácil Es esa experiencia que yo vivo Con el Espíritu de Dios Que la comunico Que la doy a conocer A los demás Entonces Nosotros somos portadores Del bautismo En el Espíritu Santo Esa es nuestra misión Y por eso Imponemos manos Y por eso Oramos por los enfermos Y por eso creemos La renovación carismática Ayer la hablábamos Ha vivido un proceso La primera renovación Era una renovación de poder Se veían milagros La segunda ola de la renovación Fue una renovación carismática De la oración de esa razón interior Y muchos hemos recibido esa razón interior Esta tercera ola de la renovación Es una ola de formación Servidores formados Gente que ha crecido Cada etapa De la historia de la renovación Va respondiendo A una necesidad de la iglesia Pero no podemos dejar de perder el poder El poder del Espíritu Santo No se puede perder Cuando oramos Tenemos que hacerlo con fe Creyendo que el Señor Puede obrar a través de nosotros Cuando oramos Tenemos que creer Que Dios puede sanar a una persona Cuando oramos Tenemos que creer Que Dios puede transformar La vida de un ser humano Cuando oramos Tenemos que creer Que en nuestra vida Que en nuestras manos Está el poder de Dios Por eso a pesar de que estamos En un tiempo nuevo De la renovación No podemos perder El poder del Espíritu Santo Amén Y todos los que están aquí Podemos orar por los enfermos Podemos orar por aquellos Que están endemoniados Podemos clamar el don del amor de Dios Por aquellos que necesitan sanidad interior Porque el poder de Dios Porque el poder de Dios Está en tus manos Tú eres testigo Del poder del Espíritu Santo De Dios En este tiempo en Chile Que Dios los bendiga Me voy Cantemos una canción Y nos vamos No, la que quieran Venme Levantemos Nuestras manos En alabanza Levantemos Nuestras manos Nuestras manos De adoración Que todo lo que respire Que todo lo que respire Al amable a Dios Levantemos Nuestras manos Levantemos Levantemos Nuestras manos Coronate Con mis alabanzas Coronate Con mi Amor Coronate Con mis alabanzas Señor Coronate Con mi calzón Coronate Coronate Con mis alabanzas Con mis alabanzas Señor Señor Coronate Coronate Con mi calzón Gloria a ti Señor Que alabamos Que alabamos En esta hora Levanta testigos Testigos Personas Señor Que no negocie Su fe Que no negocie Su esperanza Hombres Hombres y mujeres Que caminan Sanos En medio De este mundo Derrama la fuerza De tu amor En este lugar Señor Ven Espíritu Santo Ven Dulce Huespe Del alma Danos Una nueva Alabanza En nuestros labios Ven Espíritu Santo Y pon De nuevo Una fuerza Nueva De tu amor En medio De nosotros Ven Espíritu Santo Dios Te necesitamos En esta hora Bendito Sé el Señor Espíritu Santo Levanta La nueva alabanza Para el Señor Gloria a ti Señor Santo Dios Gloria 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 A ti Santo Eres tú Señor Bendito Bendito Sea tu nombre Alabado Sea tu Gloria Si Alabanza Gloria Y alabanza Levantemos Nuestras manos Nuestras manos En adoración Que todo Que todo Lo que respire Alabe a Dios Alabe a Dios Corónate Corónate Con mi Canción Levantemos Nuestras manos En alabanza Levantemos Nuestras manos En adoración Que todo Que todo Lo que respire Alabe a Dios Corónate Con mi Canción Dígalo fuerte Corónate Con mis Alabanza Corónate Con mis Alabanza Señor Corónate Con mi Canción Corónate Con mis Alabanza Corónate Corónate Con mi Canción Corónate Con mis Alabanza Señor Corónate Con mi Canción Gracias Señor Gracias Señor Gracias por estar conmigo Gracias Que toda la gloria y la alabanza sea para ti Rey de Reyes y Señor de Señor Amén Amén Amén